hola gente bienvenidos a un videito más para el canal de umbrella corporation en esta ocasión vamos con una presentación de una de las naves de star citizen en esta ocasión nos tocaría una de las constellation que tenemos al respaldo gente es una de las naves de la serie de constellation fabricada por la empresa rover space industries esta nave es como bien lo digo de la edición aquila y su rol específico es de expedición vamos a pasar a ver la leyenda y ya pasamos a verla físicamente nos dice que la constellation aquila es una nave espacial multipersonal fabricada por rover space industries es la variante de expedición de la serie constellation viene con un p52 merlin atracado en la popa como casa y un ursa estacionado en el compartimiento de carga como vehículo terrestre en comparación con el modelo base el aquila cuenta con una cadena con visibilidad mejorada y un conjunto de sensores avanzados en lugar de la torreta superior las características de esta nave de estación científica dedicada ubicada en la torreta superior tiene un complemento de tecnologías avanzadas de escaneo y comunicación incluido un escáner de largo alcance en un puente rediseñado en las ventanas del puente ha sido rediseñada para permitir la máxima visibilidad para una panorámica es decir esta pues como pueden ver a diferencia de las demás aquila tiene sus vidrios más bien curvos para tener un mejor alcance de visibilidad y en cuanto ángulo puede alcanzar casi 180 grados de visibilidad también cuenta con sensores de navegación de punto de salto cuenta con algoritmos de detección de vanguardia para ayudar a localizar puntos de salto luchador desaire el luchador desaire vienen con el casa de corto alcance p 52 merlin que tiene capacidad de acoplamiento con el aquila también es compatible con el p 72 alquínez debo aclarar y pues por último gente en su bodega de carga podemos meter un ursa rover de rci también o si la compran pues con dinero real ya viene con este vehículo viene con el vehículo móvil que se puede transportar dentro de la bodega de carga esta nave pues tiene unas dimensiones gente de 63.5 metros de largo 27.75 metros de ancho y 15.25 metros de altura la masa total es de 449 mil 743 kilogramos esta nave pues para la tripulación que habíamos mencionado es de tres a cuatro personas tiene una carga de 96 usc de uces y tiene una estima interna de 96 mil cada unidades de ss us y tenemos directamente un rol que como lo había mencionado desde expedición totalmente esta nave de la serie constellation y es de tamaño grande si ustedes van a adquirir esta nave esta nave la pueden adquirir por precio con dinero real por 300 215 dólares pero con el bono de guerra les quedan 275 dólares qué pasa con esta nave también la pueden comprar ingame la pueden comprar exactamente en el planeta hurston en el en la ciudad lord y en el local new deal allí van a poder adquirir esta nave alrededor de 4 millones 500 recordemos que no tenemos ya los precios directamente en la página para comprarla en game pero está más o menos por ese precio 4 millones 500 en cuanto a las especificaciones de avión y que el sistema tiene cinco radares de tamaño 2 marca chernil estos son de categoría civil también cuenta con un escáner como lo habíamos ya mencionado también tiene dos enfriadores de tamaño 2 marca frost star x estos son de categoría civil cuenta con dos plantas de poder tamaño 2 marca daybreak categoría civil y cuenta con un escudo de tamaño 3 marca 5 sea cura de categoría civil el daño de esta nave en caso de que la vayan a explotar o de auto destruir en un daño de 5000 de daño y hace un rango de 50 metros hay que tener en cuenta que esto es bastante para lo pequeña que es hace un daño considerable vamos a pasar a ver lo que sería la nave específicamente aquí en el juego sería esta la parte física lo que tendríamos lo que obtendríamos al comprarla es una nave pues por supuesto mucho más ancha en la parte posterior en la parte frontal disculpen y pues cuenta con un color diferente algo que podemos diferenciar de esta nave es que no tiene torretas en la parte inferior solamente nos vamos a encontrar en la parte superior en esos alerones también podemos ver que en la parte de arriba vamos a encontrar el escáner que nos había mencionado recordemos que esto va a encontrar puntos de salto más rápidos de lo que lo vamos a encontrar en otras naves ya que ella va a ayudar a detectar estos puntos de salto el diseño es bastante bonito diría yo es algo muy compacto es una nave simétrica gente es decir lo que tenemos por un lado lo vamos a encontrar por el otro con un vidrio de cúpula polarizado en la parte del cop kit de la cabina tendríamos una línea naranja a través de todo el chasis de la nave y sus alerones con un nombre arriba del alerón que dice constellation al lado de sus torretas y ahí sus baterías de torreta allí tendríamos lo que sería el caza en la parte inferior ahí vemos los propulsores ya vamos a pasar a ver esa parte y pues como les digo tendríamos lo que hay por un lado lo tendríamos por el otro ahí en esa partecita de esas alas que se esconden esas son las misileras que se van a desplegar cuando nosotros decidamos disparar dichos misiles tendríamos ahí dos compuertas para salir en eva que es funcionarían como unos docking directamente conectados a esta nave debajo en la marca rc por la parte inferior gente por la parte inferior tendríamos un tren de aterrizaje con las torretas inferiores de los alerones que serían simétricas a las de arriba las tendremos arriba también ya tendríamos los tan dirigidos los pulsores y decoración y directamente el p 72 que nos habían mencionado tendríamos aquí la bahía de carga que sería es el botón para poder abrir esta compuerta sería la animación que nos mostraría como pueden ver acá había un ursa no cabría un spartan puesto que es muy no es tan larga pero pues de anchos y cabría pero no no de largo no sería la bahía de carga igual la vamos a cerrar de la misma manera que la abrimos mismo botón y a este lado tendríamos tus tapitas directamente de cada cosa de cada componente y allí tenemos el elevador personal para poder subir a la nave o el elevador civil más bien el elevador peatonal como de aquí aquí tendríamos como una especie de sensores propulsores de vertical por especiales allí tendríamos como pueden verse sella la entrada directamente para presurizar la nave y dándole a la puerta al piso porque esto aún no tiene un botón implementado aquí tendríamos pues el clásico diseño de todas las constelación gente esta parte nunca va a variar en ninguna de las series constelación esto siempre va a ser igual camarotes de tripulación aquí armarios y tendríamos una especie de baño a este lado tendremos como un lugar donde sentarnos esto todavía no tiene acción eso sería lo que contaríamos y adicionalmente a los racks que tenemos allí que serían en total 2 si nos venimos por acá vamos a encontrar también en la clásica cabina gente exactamente lo mismo a excepción pues de la cúpula del frontal que tenemos aquí ya que tenemos visibilidad total directamente a un ángulo de 180 grados si nos sentamos vamos a ver vamos a notar pues que dicha visibilidad se cumple gente como lo necesitamos igual tenemos una parte superior y una parte inferior aunque la parte superior pues va hasta casi la cabeza gente entonces tenemos muchísima visibilidad cuanto a monitores gente encendiendo la nave esta nave cuenta con sus dos monitores inferiores y dos monitores superiores modificables los cuales nos vamos a poder configurar a nuestra conveniencia o para el rol que estemos cumpliendo de momento tenemos unas botoneras holográficas directamente allí más de una pues no no tienen función pero por ejemplo acá si tiene la de cargo de hecho está marcado allí cargo y se puede oprimir también tenemos el open bay tendremos además a este lado tendríamos estas botoneras pero estas botoneras no están puntuales hasta el momento recordemos que podemos encenderla con la 1 y lo deseamos y aquí en la parte central ustedes tienen oprimido la efe van a ver más monitores no sé por qué a mí no se me muestran pero tenemos estos tres monitores cuando aumentamos la vista de pronto es por los gráficos que yo manejo que yo los manejo bajitos gente pero los monitores están ahí se fijan que están los recuadros ahí entonces para un total exactamente de siete monitores en la pantalla de esta nave estas botoneras son las que les van a servir directamente para abrir para lo que es el poder de la energía para lo que sería las turbinas puertas también las podemos abrir desde aquí y adicionalmente tenemos el spot del cuanto aquí tendríamos los habilitadores del cupul los de proximidad los de vuelo crucero toda esta botonera les va a funcionar y a este lado también tendríamos un par de botones directamente para activar lo que tendrían los víctores de la nave eso sería como tal es una de las cabinas más completas que he visto gente en cuanto a funcionabilidad eso sería la cabina la silla del piloto aquí en la cabina en el cockpit en el salón donde estamos también nos encontramos con la torreta principal de la nave bueno una de las torretas principales tripuladas que estaría detrás del piloto directamente aquí en la parte inferior esa sería la torreta inferior de la nave por este lado pues ya tenemos la iluminación con la nave encendida a este lado tendríamos ya el área de carga el área de carga pues como podemos ver ahí diría el pulsa que vayamos a implementar o bueno poner allí tendremos acá un panel de botón para poder bajar la rampa en caso de necesitarlo y cuando la bajamos gente pues encienden estas luces con este mismo botón gente vamos a poder también llamar directamente en el elevador es decir la vamos a poder cerrar tendremos mucho detalle en la parte de carga gente algo que sí podemos evidenciar es todo este detalle que tenemos aquí tendríamos algo muy bonito que serían los mismos expuestos y al otro lado algo que cuenta con esta nave es que tienen muchos misiles gente muchísimos misiles que ya nos vamos a pasar a ver esto sería el docking del lado derecho de la nave tendríamos un doble puerta y ahí no la abriría la puerta exterior se abre automáticamente aquí tendríamos pues lo que serían los componentes de la nave escudos y demás pero no tenemos un botón para abrir ellos hasta el momento aquí tendríamos más detalle aquí tendremos un high voltage aquí tenemos el generador de gravedad a este lado tenemos los avión y sistema y tendríamos dos mismos misiles por un lado y el mismo docking vale ser claros que una parte interna puede ser simétrica como a su vez no por los nombres y demás pero es prácticamente lo mismo físicamente sólo que los nombres cambian por este lado ya tendríamos el acceso directamente a lo que sería el área donde vamos a encontrar en la nave parásito le llamo yo o la nave que tiene acoplada la constelación aquí la que sería la p 72 la vamos a encontrar aquí ahí nos podríamos montar o abrir directamente la claraboya de dicha nave este sería el compartimiento de esta nave cuando ella se despliega pues está ahí en vacío aquí tendríamos la planta de poder generador de gravedad también alto voltaje y un cilindrito allá en decoración supongo que a gases yendo a la cabina gente si nos montamos en el pop kit vamos a ver la cantidad o las armas que vamos a poseer en esta nave en nuestra parte derecha cuando se enciende la nave vamos a encontrar qué tipos de armas tenemos tenemos cuatro tipos de armas que son las que les mostré en la parte exterior en las alas traseras esas armas son de peri y son las m6 a estas armas son tipo láser sin tipo cañón y nos va a permitir explotar pues lo que queramos creo que estas armas son de tamaño 4 así me paro déjenme les confirmo m si efectivamente son tamaño 4 gente entonces pues ahí las tenemos donde munición ilimitada puesto que son láseres pero pues con tiempo de recarga no para ello podríamos mejorar lo que son los enfriadores para que este tiempo de carga sea más rápido vamos a encender la cola y vamos a probar pues la funcionabilidad de la nave a ver cómo nos va moviéndola disparando y pues en cuanto a misiles gente tenemos estos strike efe rs 2 de tamaño 2 con el total 22 estos son los que se van a desplegar a través de estas estos temas en la parte superior a diferencia de la constelación normal gente de la constelación normal aquí en estas aspas que tiene yo les digo aspas estas pequeñas que están aquí también como con una luz roja en frente al tras del toque en las otras constituciones eso se abre se abre hacia los laterales esas son las misileras clásicas de la constelación pero nes en el t en el caso de esta aquí la tal vamos a tener aquí a medida que nosotros abramos misileras ahí se van a desplegar con sus respectivos misiles al dispararlos pues ellos van a salir directamente de sus cañoneras de sus hilos y tendríamos los lanzaderos de misiles y las torretas de la parte superior que funcionan tipo cañón con retráctil allí en la base del cañón para dejar la cámara y vamos a ver pues el diseño superior del diseño superior gente como les decía tiene la marquilla de constelación tiene delante la rc y la numeración de la nave vamos a sacarla de la gargente a ver cómo con esta nave cómo se comporta lo primero que queremos hacer es pues bajar el tren de aterrizaje y subirlo a ver cómo es la animación ahí vemos que se retraen las alas hacia atrás y se guardan los trenes de aterrizaje al igual que si lo sacamos van a echar hacia adelante esto con qué fin contarle un centro a la nave es decir un centro de gravedad poder correr más ya que esto vendría a ser como la hércules tiene una nariz una trompa muy larga y se nos tiende a ir hacia el piso si la parqueamos en una pendiente para ello tenemos esta nave que es más estable y tenemos una pata allí retráctil que cuando tocamos el piso pues todos los pistones se retraen haciendo que todos los las patas toquen el suelo y haya una mejor estabilidad y un centro de gravedad en toda la mitad de la nave tenemos las luces de ahí verdes tenemos unos strober en la parte de atrás nos vamos a mover es lenta para mover gente nunca entendió por qué esta nave sería tan lenta si no es una nave tan grande obviamente el tipo de naves de tamaño grande pero no es tan grande como otras que se mueven mucho más ágil que ésta la nave es lenta gente o sea a mi parecer es lenta para su tamaño listo tendríamos entre los disparos que se tendrían de las cuatro torretas y tendríamos los misiles ahí desplegándose de manera vertical pero pues obviamente teniendo el objetivo ellos van a salir hacia arriba y van a volver a bajar hacia el objetivo en caso de tenerlo nosotros enfrente o en el lugar donde queda igual funcionan como un estómago siguen corrientes de térmicas y van a seguir al objetivo hasta que algo los disperse como son los dispersiones o las bengalas de las naves de casa en los decoy y en los noise cosa que no mencioné en la leyenda porque no lo aparecía este cuenta con 48 decoys yo acabo de disparar uno y cuenta con 5 noise para la dispersión de misiles y crear cortinas de humo para el enemigo la nave como venía diciendo no es tan rápida gente si la aceleramos al máximo para alcanzar esta velocidad ya van a ver su tope máximo de velocidad gente es de 987 kilómetros perdón 987 metros por segundo esa sería su velocidad máxima con el post sin el post es esta gente vamos a poner velocidad crucero y esa sería la velocidad 970 metros por segundo vamos a ver si los rebasa permítame posiblemente llegue al 2000 porque de pronto no los puede alcanzar en su momento gente porque estamos muy cerca al planeta más sin embargo pues no tenemos barrita de altimetría entonces eso quiere decir que si su máximo de velocidad serían de 960 a 1000 metros por segundo no es una nave rápida gente exclusivamente pues como lo dice el rol de exploración no tiene más esto quitamos el ángulo en cuanto salto cuántico pues el salto cuántico es como el de toda gente tiene una carga pues rápida esta es la nave estándar no se le ha hecho ninguna modificación pero pues ella carga súper rápido lo que sería el salto cuántico tengan en cuenta algo pueden mejorar los componentes para que tenga un mejor rendimiento y eso es gente la constelación aquila de robert space industrias de la compañía r6 es una nave pues bonita ya saben pues la que a mí más me gusta es la de lujo que en este caso sería la fénix la nave que más me gusta de la serie constelé en vamos a probar su manera de frenado en cuanto a movilidad pues gente fíjense la nave no rápida tampoco en cuanto a la opción arla hacia algún lado le cuesta le cuesta hacer virus y del frenado pues al no ser tan rápida gente la nave frena rápida no pero prácticamente no 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 rápido que estoy viendo que es un poquito lenta también para el frenado entonces no se confía no se confían porque no no es tan rápida para frenar y al ser tan pesada pues fíjense en todo lo que toca hacer a ver si es posible aterrizarlas de la cabina bajamos el tren de aterrizaje la iluminación pues la iluminación gente de las constelación yo siempre lo he dicho es muy pobre no ilumina prácticamente nada si se deja aterrizar desde la cabina tenemos una buena visibilidad si se deja aterrizar desde la cabina señores eso es una maravilla la tenemos aterrizada regresamos muy adelante y pues ahí apagamos la luz fíjense a comparación de otras que pues desenfoca el lugar esta no lo hace en una iluminación muy muy suave entonces pues en el caso de aterrizar de una bolsa y eso va a ser un poquito complejo pero nada imposible gente para salir pues accionamos el piso igual del elevador ahí mientras se cierra arriba y vuelve a bajar tenemos unas pequeñas ventanillas hay para que no nos dé claustrofobia a la hora de salir de encerrarnos en ese pedazo de de habitación cuartillo pues siente eso sería la constelación aquí la de rober space industrias espero que les haya gustado el videíto mis hermanos esto será una línea que vamos a hacer de vídeos de estas naves exclusivas y ya después pasamos a ver otras naves continuamos yo creo que con las naves alienígenas gente espero que les haya gustado no olviden darle su like compartir suscríbase muy importante y activen esa campanita de notificaciones nos vemos en un siguiente vídeo chao chao mi gente